And Avalon Music Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah El Trinky Boy está aquí El Trinky Boy está aquí Ey Si yo te contara Nunca podría parar Cuántos dan los que no tienen Cuántos tienen y no dan Dónde van los chavales A esta hora quién sabrá Nada bueno traman Su mamá no sabe el plan Se han olvidado de la hora Solo se saben drogar Se han acordado de que ahora La vida no es pa' jugar Está fumando y pensando ¿Cuándo coño llamará? Odia todo porque sabe Que a ella siempre la amará Uh Aunque no sea azul El día que hay Compro una E-bomba Aunque no estés tú No pienso morirme No voy a despedirme No me ven reírme Si me faltas tú Si yo te contara Y si tú más supieras Lo que uno se supera Cuando ya no siente na' Todo eso que te espera Parece que ya lo veo No me gusta, no lo veo El asunto está muy feo Si lo digo yo lo cumplo Rapeo bien porque soy feo No me creen pero les creo Le di fe aún siendo ateo Le di duro siendo blando Ahora hablando en mí lo veo Abre esa puta botella Por ella es que yo me muero Uuuh Aunque no seas tú El día que hay Compro una E-bomba Aunque no estés tú No pienso morirme No voy a despedirme No me ven reírme Si me faltas tú No me viene reírme